A veces pienso que el amor se te acabó A veces pienso que lo nuestro no es de a dos A veces pienso que ya todo terminó Que ya no me quieres y que no me prefieres A veces cuesta comprender una mujer Pero contigo no me puede suceder Eres mi mujer, tú eres mi belleza Por siempre vas a ser mi princesa Y solo espero que puedas reaccionar Y que me mires con tus ojos de mar Y solo espero poder recuperarte Y nunca dejarte Siempre amarte Y te pido perdón Solo espero poder recuperarte Y nunca dejarte Siempre amarte Siempre amarte Solo espero que puedas reaccionar Que me mires con tus ojos de mar El respeto te falté Y todo esto es culpa mía No te sanan las heridas Y por eso tú te vas Te pido perdón Te pido perdón Si alguna vez yo te fallé Si no te supe valorar Si no te supe valorar Y el respeto te falté Y el respeto te falté Solo espero poder recuperarte Y nunca dejarte Y nunca dejarte Y nunca dejarte Siempre amarte Solo espero que puedas reaccionar Que puedas reaccionar Que me mires con tus ojos de mar Solo espero que puedas reaccionar Solo espero poder recuperarte Y nunca dejarte Y nunca dejarte Siempre amarte Siempre amarte